Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Shadow Estamos en Pokémon Shadow Vamos a hacer batallas Bueno, podemos terminar de construir un equipo Yo tenía aquí un equipo Aquí está el equipo de Halloween, que nunca lo hice ¿Dónde está el de...? Ah, aquí, este, este Este equipo es Dios Este equipo es lo mejor Todavía no está, ¿de acuerdo? Diréis, oh, cuántas plantas, cuántas plantas Vale, la idea es usar Usar el SWAT, que es Anegar ¿Vale? Que Anegar es un movimiento Hola, buenas noches, hermano ¿Qué tal, Tiago? Máquina, quiera, crack número uno, mastodonte ¿Cómo estás? Bien, esta estrategia es Yo estoy bien, muchas gracias ¿Qué tal las clases? ¿Qué tal la familia? Los amigos, la novia, la pareja, la casa, la hipoteca ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal va todo? ¿Tú tuviste examen? Aprobado, ¿no? Supongo que habrás aprobado con un 8,5 Como siempre Bien, la estrategia es usar SWAT, que es un movimiento que hace que el rival se convierta en Pokémon tipo agua Ya puede ser un Charizard o lo que sea Y lo primero que le quitamos es el stab Desde hace un momento tipo Si es un Charizard ya se lanzaríamos Y es tipo Y le hacemos el SWAT Es tipo agua Pierde el stab Dice No me dieron la nota Pero copié Ahora, ¿vale? Voy a comentar Voy a comentar una cosa Yo cuando estaba en tercero de la ESO En el último trimestre Me quedaron 8 asignaturas Matemáticas, lengua, inglés Física y química creo que fue Me quedaron otras Y me quedó tecnología Me acuerdo Que hice la recuperación Porque en el examen me hice la chuleta de todo Es decir El examen La profesora decía Era el examen global El examen La tercera evaluación El de recuperación ¿Vale? Cuando Era la repesca Es decir ¿Habéis suspendido? Pues los que hayan suspendido Tienen que venir este día A esta hora Para hacer el examen Yo fui Hice el examen Y ¿sabéis cuáles son las sillas estas? Las sillas verdes De los institutos Y de los colegios Que debajo tienen una rejilla Que debajo tienen una rejilla ¿Sabéis la La silla que digo Que debajo tienen una rejilla Para guardar los libros Igual que las mesas Hay algunas que por debajo Tienen rejilla Pues Sí, sí Para junio Efectivamente Para junio Si no iba Si no iba A septiembre Bueno Pues Debajo de las sillas Con rejillas Me puse Me puse Los apuntes De tecnología Y me saqué El examen Copiando Todo el examen ¿Vale? Obviamente Fue Bah Me Me Lo copié Todo Pero Todo Todo Pero Todo 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 El examen El examen Fue Lo copié Todo Yo no sé Si la profesora no se dio cuenta Si me dejó copiar En fin Pero La probé copiando De una forma Brutal Cuando tú tienes A ver ¿Dónde está? A ver El pain A ver Vamos a hacer Vamos a hacer el examen O sea El examen Un segundete Quiero leerlo ¿Vale? Quiero Quiero leeros Vale Vale Vosotros Vale Quiero ¿Dónde está el círculo? Vale Este Luego Aquí ¿Vale? No Aquí A ver Se supone que este soy yo ¿Vale? Luego La mesa La he puesto un poco baja Por cierto Está lloviendo En Sevilla Bueno Pues esta silla Espérate Aquí 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 No hay fechas Tío A ver Aquí S Uy 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 Espérate 60 Y entra De puta madre ¿Vale? La flecha Soy yo ¿Vale? O sea El monigote Soy yo Bueno Pues estas sillas ¿Vale? Tenían una rejilla Y yo Y yo puse Y yo Y yo Los apuntes Los puse Por aquí Y entonces yo Con un pie Le daba los apuntes Hacía Mi mamá así Le daba Le daba Los apuntes ¿Vale? Y los sacaba Y luego Para volver a meter Los apuntes Con la otra pierna Los empujaba Hacia adentro Entonces ¿Vale? Fue 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 magnífico Ese Ese examen Fue magnífico Ese examen Saqué un 10 Pero porque copié No No por otra cosa En fin Bueno Vale Este también tiene Soak Este tiene Soak Este tiene Soak Y un turco No sé por qué Pero un turco Para Para la sequía Y si tengo ¿Vale? Si puedo meterle Overgrow ¿Vale? Overgrow ¿Puedo meterle Grosfila? En fin ¿Vale? Suicinado rápido Lluvia Mallbreaker Sniper Y ya está Vale Sniper con Lupa Creo que es ¿Vale? Mira Faltan 4 Pues Vida Aquí tiene 0 0 0 No sé No sé cómo va a salir El equipo ¿Vale? Yo quiero probar Pero claro Bueno Este equipo Lo probaremos Más saldamente Porque este equipo Es para VGC ¿De acuerdo? Pero en el título Pone Random Battle Así que vamos a hacer Random Battle La música La música se tiene que escuchar ¿Vale? Bueno Lo que no sé es por qué Nunca se escucha La música Dar modo No 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 sé por qué La música No se escucha Creo que me voy a desinstalar El juego Y lo voy a volver a instalar A ver Aquí No No ¿Cómo es? No En el escritorio Lo puedo meter en el escritorio Aquí En el escritorio Aquí A ver Voy a meter aquí Voy a cerrar Voy a cerrar pestañas ¿Vale? Me meto aquí Luego es El Pokémon Shadow Y la música Que la voy a poner Ahí Vale Me voy a hacer un ataque Tipo volador Yo le voy a hacer Un ataque tipo lucha O sea Tipo roca Y se lo hago ¿Vale? Súper efectivo La mitad de la vida Aries Lash Loomberry Vale Ataca No falles No falles Perra Amara Guagalola Ojo Si saco un Pokémon De tipo Ojo Rotom contra Rotom Es 202 188 124 161 204 263 Ojo Que se come el roce ¿Qué tienes? La vida esfera Tengo el colmillo ese Sí que es fan ¿Vale? Te mueres De lasco Pero Te mueres ¿Vale? Tu 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 No sé No sé por qué No va la música Del Pokémon Ojo Esta mierda Carantoña No Claro Porque es tipo fuego Es tipo fuego También Cerdo Carantoña Carantoña Toxic ¿Qué tengo? Tengo Levitación Marowak Ojo Mira Voy a sacar al Bronzor ¿Tú qué tienes? Le puedo hacer terremoto Protect Que me encantaría meterle trampa rocas Bloofer Vega 6 Es que no voy a aguantar ¿Verdad? Venga me la juego chaval Me la juego Ojo 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 Que Vale trampa rocas ya está Ya está metida No se ve la pantalla Ah coño es verdad No se ve la pantalla de juego Perdona Perdón 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 No pasa nada Después Gracias por avisar Yo aquí jugando tan tranquilamente The fuck Ojo Tóxico Draco Meteor Bam No pasa nada Gracias por avisar Yago 183 Yo soy más rápido que este Ojo el hipnosis De la canción No hemos hecho Dinamax En ningún momento The fuck Me da igual el perro Te mueres Te mueres Te mueres Ojo como que me Tengo habilidad Cabeza roca Entonces tengo que tener Vite Ignio ¿No? Esto es tipo fantasma Tú eres tipo el volador Me se carga Me se carga Ojo como que te mueres Ojo Como tengo cabeza roca No pierdo vida No tengo No pierdo vida La ponemos otra vez Calyrex Psíquico Planta Si yo Me da igual Te mueres Es por stab Ojo Calyrex Está incluido ya En el Pokémon Shadow Madre mía Hacía mil años Que no jugaba Ninjas Podría haber hecho Nitro carga Y ya está Acróbata E impulso Venga Seguramente Me va a ganar El Dicho volador Y hielo volador 161 A 324 No sé cuál es Su último Pokémon Ice Beam Me da igual Te mato Pum Muerto Y ex No Toxapex No Que me va a envenenar Tío Me va a envenenar Venga Tóxico Pan Y ahora Para el Fukebunker ¿No? Venga No he hecho nada Escaldar Quizás Ojo Que hago otro Recover Vale Está gastando Vale Ahora Un ataque Venga Venga La mitad de la vida Chaval La mitad de la vida Me da igual Vale Yo Es Vale Ta Bum Soy tipo Bicho Yo Voy Recuperando Vida Ojo Ojo Vale Que ahora Va a hacer Protección Ah pues no Pues no va a hacer Protección Amigo Pues no va a hacer Protección Vale Solo me queda hacer Un ataque por staff Hijo de puta Hijo de puta Vale Vale No mira Voy a hacer Thunderbolt Le quedan 15 tóxicos 23 escaldar 12 recover Y 15 Van el Fukebunker Vale Ahora me da Tóxico Eso Yo me lo conozco Ahora Van el Fukebunker Vale Willowish Vale Supongo que lo voy a haber Hecho de primer turno Vale Y ahora pues Se muere Vale Oh hijo de perra Tío Más war A ver Un segundete Que no se Hombre Hola Clark 50 It It Y Pokémon Yo estoy muy bien Tú como estás amigo Mastodonte Crack Fiera Número 1 Que te cuentas Que te cuentas amigo Como estás Que tienes que contarnos Vale Hemos ganado Vale Hemos ganado aquí Un combate Guay 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 Un combate Eh Hemos empezado mal Vale Con el Virizion Pero luego el Voltum Nos ha ayudado Nos ha ayudado muchísimo El Voltum Y el Marowa Vale Cargándose El Voltum Se ha cargado A este A este Y ya está Y el Marowa Se ha cargado Al Reshira Al Kalrek Y el Ninjas Ha sido destruido Por Fafas Bueno Vamos a echar Otro combate A ver Que tal Podría abrir La carpeta Podría abrir La carpeta La música Épica Hijo de perra Satanás Satanás Tano A Tano A Tano 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 2000 Arrows Hijo de Perre Es que no, no sé si está el susituto Esperate ¿Tiene un Pikachu en la boca? Estáis viendo que tiene un Pikachu en la boca ¡Tiene un Pikachu en la boca! ¡Hostia puta! Dragon Dance No sé si tengo el sustituto todavía activado, ¿no? No, el sustituto no estaba activado ¡Madre mía! ¡Que tiene un Pikachu en la boca! ¡Que tiene un Pikachu! ¡Madre mía! ¡Lasas rocas! ¡Madre mía que tiene un Pikachu en la boca! ¡Esto es por esta! ¡Madre mía! ¡El Gloomy Seal! ¡El Pikachu! ¡Y me paraliza! ¡Y de vuelta! ¡Tiene un Pikachu en la boca! ¡Tiene un Pikachu en la boca! ¡Tri ataque! ¡Knock off! ¡Spyx! ¡607! ¡No, no, no, no! ¡Soy volador! ¡Vale! ¡Spikes! ¡Pubas! ¡Surf! ¡Vale! ¡Me quitan la mitad de la vida! ¡Rápido spin! ¡Para subirme un poquito en la velocidad! ¡Porque ahora giro rápido! ¡Hace que suba! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Que me ha paralizado! ¡Porque! ¡Porque tenía un Pikachu en la boca, chaval! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se quita la azúa! ¡El combate está perdido! ¡Vale! ¡Yo ya os digo que el combate está super medio perdido! Bueno, el único que me puede salvar es Hirachi ¡Y está paralizado! ¡Este combate lo perdemos! ¡Este combate lo perdemos, papu! ¡Lo perdemos, papu! Mira... Voy a sacar a Yolteon Para que haga un terremoto Y sacar a Tornadurus ¡Ojo! ¿Vale? Eso se llama estrategia Vendaval sin lluvia Avalancha ¡Es más rápida! ¡Confúndelo! 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 ¡No coge! ¡Ah! El combate está perdido, ¿vale? Yo ya os digo que... Con dos Pokémon... ¡Madre mía! 195 Pero claro... ¡Dart Pulse! No, no, no... 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 Es que es más rápido, tío Pero yo el tono es mucho más rápido que yo, eh Venga, pa' tu casa, pa' tu puta casa Cerda Ojo, una gana, ¿veil? Y además es tipo veneno, eh Iron Head Hijo de Satán Y de vuelta ¿Pero a quién saco yo? Pam, 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 pam Pam, 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 pam Es tipo veneno ¿Un pulso tiene? Tengo algo Tengo terremoto, tengo terremoto, amigo Tengo terremoto Tengo terremoto y Dragon Dense No me la juego porque nada Es muy, muy rápido Y, ojo He aguantado porque Dios ha querido, eh Clark 50 Y Y Pokémon Hola, amigo, más todo un T El chat ahora está muy callado Ha empezado muy fuerte el chat He empezado hoy tarde El directo Pero Allí estoy Normalmente no suelo fallar A no ser que me encuentre mal Que la llevo con él Ojo 235, eh O sea, él es más rápido que yo Young Le voy a hacer Young Que es bostezo Yo creo que es Yo creo que el mejor es este Descarga Biofilización Vale Mientras no me congela Vale Me sube Me sube dos niveles El ataque No, la velocidad Y uno El ataque Entonces Hostia, ahí Tengo vida esfera Ojo Sirachi 211 Pues lanza llamas Mátalo 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 Yo predigo un Iron Head Vale Retrocede Ganada Él tiene restos El primero que pegue gana Vale Ojo Ojo Qué malo Qué malo Qué malo Qué malo Qué malo Batalla de espejos Ya vale Yo me hago Yo me Ahora ha ganado él Ahora ha ganado él Menos mal que yo tenía más vida Que he cambiado primero Eso es Ganar la La velocidad Vale La velocidad 222 211 Uxie Whiskan Yo creo que Whiskan Es el que menos me puede ayudar Nasty Plot Terremoto Gengar es muy rápido Gengar es un Pokémon Tengo muy 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 rápido Yo lo había sacado Yo había sacado al Whiskan Para que no matara Me tengo que afitar ojo 22 Sssssss Sssssss Ssht Ssss Ss Ssss 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 He subido el ataque especial. Pero gratis. Madre mía. Hijo de satán. Oh, ah, mira, tiene... El de este me lo tengo que guardar. Pokémon Espada. Pues que he terminado de comer a eso de las... De las... Diez y veinticinco, diez y media. Y tenía que montar la capturadora, la sweep. Y para descansar un poco. Que no os quiero saturar con Pokémon Espada. Hacemos unos combates. Cualquiera, cualquiera. Se puede, vale. Si queréis retarme a un combate, podéis retarme a un combate. El pierde vida. Pero tiene... Sandaconda. El es más rápido que yo. Y tengo restos. Voy a hacer coli. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Había empezado bien para mí, eh. Pero el Genga, el Nastyplot, el... Bueno, el maquinación... Ojo, ojo, que lo he aguantado como he podido, eh. Ataque, precisión, vale. Vale. Eh... 235... Stone Age. Nada. Estaba jodido. Y ahora... Pues... Por esta... Podemos dinamizar los Pokémon, pero... No sé. Si queréis puedo, si queréis no. Bueno. Ya solo quedan dos días de clase. Mañana he pasado. Y luego viernes. Y luego sábado. Y a descansar. Yo sigo con la obra. Aquí. A ver si tengo fotos de la obra. Yo sigo... Me ha... Congelado, chaval. Me ha congelado, tío. Ha ganado porque me ha congelado, eh. Ha ganado porque me ha congelado Ah, os voy a enseñar Una cosita Vosotros Sigue lloviendo, ¿no? Vosotros, ¿qué pensáis que es esto? Si yo os Enseño esto ¿Qué pensáis que es? Esto, ¿qué pensáis que es? Es un Pokémon A ver Ah, mira, os voy a enseñar Esto es la puerta No tenía puerta Ah, y tengo que hacer un vídeo de la Playstation Ah, por cierto Me sigue sin ir el Fornite He estado probando Vamos a buscar otro combate A ver, otro combate Let's go to the battle Ojo, ¿eh? Ojo, el Pokémon que me falta O sea, aparte del Slugkin de Galax Del Blizzy Del Polito Pues aquí está Me lo podría pasar, tío A ver A ver, yo qué sé, tío Toxic Spice Blizzar Super efectivo Sí, ya O sea, otra Venga ya, hombre Y me congelas Así La pantalla no se ve Vale Me ha congelado el Dragalde ¿Vale? El Dragalde Es el que me falta Hitmont Es tipo Hada también Pero Me da igual Close Close Me baja el ataque especial Pero bueno Vale Prediciendo Un Moon Blast Ojo Y me baja el ataque especial Que hijo de perra, ¿eh? Rey D O sea, me mata Sucker Punch Puedo hacer 226 174 124 Sucker Punch Es que lo único que se me ocurre Es el Sucker Punch, tío Voy a perder Muy vastamente Contra el primer ¿Por qué? No Runerigus ¿Qué me estás contando, chaval? Es tipo Fantasma Tierra Uno Eh, eh, eh Espérate Ah, mira, espérate Ah, ¿quieres jugar a eso? Envenenado Papu ¿Quieres jugar a eso? No tengo No tengo Tengo Dragonite Que buena, chaval Y tengo Tecnisha Ojo, ¿eh? Ojo Ojo Papu Papu Que te vas a morir Tú solo Papu Terremoto No me la juego, ¿eh? Ojo Que es tipo Ah, es tipo Fantasma ¿Por qué el que es? Vale A ver Él se va a morir poco a poco, ¿no? Yo tengo Botas Vale De todas formas No Danza 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 Kururu La mano Arriba Cintura Sola La media vuelta Danza ¿Cuánto me ha quitado? Seis Me ha quitado Cuaren A ver Me ha quitado Cuarenta y dos Me ha quitado Cuarenta y dos Esto Esto Vale Si me saca el Nile Test Lo reviento Me va a sacar el Nile Test, ¿verdad? Mañana me tengo que apitar A ver Pues nada Parece que Se ha ido Nuestro amigo Irnes Ha abandonado La partida Hemos ganado Por inactividad Dice No Dice No puedo ganar Es Aníbal Es invencible Súper fuerte A ver Vale, vamos a echar otro Vamos a echar otro combate Hemos perdido 2 o 1 Creo, yo diría que 1 Vamos a echar otro combate A ver No sé cuánto rato voy a estar No sé cuánto rato estar Pero lo intentaremos pasarlo bien Llevo 35 minutos 1 horita puede estar bien Es tipo bichos, es tipo lucha Meteor smash, agilidad Subirme, dragonite Tú que tienes, es el mismo de antes Dragonite, terreno, red El labras puede ser El mamungos, el tirantos Agilidad A ver, está dando 162 A ver Dark es el área, ojo Seguro de debilidad Pum Y el seguro de debilidad no me sirve para nada Ataque físico, chaval Va a hacer Dark es el área Tiene terremoto Mira, me la juego, chaval Me la juego Resiste Meteor smash A tomar por culo Sacrificando un Pokémon desde tiempo inmemorable Ojo, eh Y se ha subido el ataque Vale Tenemos que usar Pokémon que sean muy rápidos Tiene Dark es el área 173 Este es un punto más rápido Pero no sirve 138 156 96 Y 167 Tiene que ser Vale Un Dragon Dance Ojo Nihilego, eh Ojo Que me quiere hacer algo Nasi Terremoto Pum En tu cara Nihilego Pum En tu cara Me quería hacer Roca filada Avalancha Pero yo he sido más listo que él Vale Pues A ver, pues No sé Stream Speed, ¿no? A ver cuánto Vale Le quito Le quito 26 Ojo Le quito 26% Y él me ha quitado Vale Está a rango, ¿vale? Muere Muere analmente Flape 170 Vale Fuera A tomar por culo Fuera Fuera de aquí Anda Vale Esperemos que no tenga Ningún poco Tipo Hada Outrage Tipo Estoy a Más Dos No Estoy a Ojo A puñal A ver Es que Nos toca por aquí Among Us Tirantro Lapras Hostia Me mata todo, eh 100 200 Uh Uh Lo único que puedo hacerle Es Spore, tío Spore Y ya está Y a dormir Papu Puño y hielo Ojo Vale, bien Muy bien No te congelo Oh, gracias Dios Vale, ahora Tirantrum tiene Close Combat Este tiene Sparking Area Y standard Y este tiene Tirantru Ojo 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 Que Hacemos un doble cambio No me puede hacer Absolutamente Nada Espérate El Vale Ojo Calma Ojo Que estamos jugando A lo mismo Vale, pero yo me subo El ataque Y la velocidad 251 A 250 Tú tienes Rockhead Ojo Que hace Dinamax Chaval Ojo Solo los cobardes Solo los cobardes Hacen Dinamax Solo los cobardes Hacen Dinamax Solo los cobardes Hacen Dinamax Vale Tóxico ¿Por qué el tóxico no? Ah, porque Ha esquivado el ataque Tipo Vale Venga A tornar por culo Tú también lo usas Story Power Me trae sin cuidado Pum En la cara Y además Ahora Le ve a aurora Me da igual Tío Ah Verde ese Vale Mad Geiser Va Vamos a respiro Entonces Mad Geiser También Tóxico Fácil Pum En la cara Pum Envenenado Sparking Aria ¿Qué es el Sparking Aria? Tío Este me ha ganado Por cerdo Ese último Me ha ganado Porque es un cerdo Dina maximizado Cuando Iga perdiendo Eso solo lo hacen Los Cobardes En fin Un cobarde menos en la vida ¿No? No Un cobarde menos en la vida No Vale Ahora vamos en una contra Sextile Puedo Mega Focus Blast Tengo Moltres Tengo Octacum Tengo Tapu Fini Tengo un montón Me la juego Chaval Vale Pues nada Ojo que le bajo Aurora Veil Aurora Veil Y Ya no Ya no me la juego Le he dado una vez Y ahora me hará Ventisca No sabía Menos mal Que no me ha congelado Puedo hacer Areslash ¿Quién estás? Canto helado Chaval Muérete El Aurora Veil Le quedan 3-6 turnos Flygo Rus Dragon Dance Vale Vas a perder Vida Areslash Outrage Outrage No tengo nada Tipo Para frenarlo ¿Verdad? Oh Papu Puedo Hacer Otro turno Inteleon Vale Está 211 244 Hijo de puta Tío Ah Ya está confuso Calmain Pero hijo Pero hijo Un blast Un blast Un blast Fall in full No me quitas nada Pero es más rápido que yo Ojo 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 A los cambios Y a yo Dinamag Es imposible La vida Vale Vale Ojo Ojo Vulcano De salme Fakades Ah es que Es lo suyo Me va a hacer un ataque Terremoto Vale ¿Cuánto tiene esta presión? Si por si Ya Esto es por estar Y todo Ojo Ojo Que aguanta con uno Esto No es justo Eso No es justo Te mueres De asco Vale Te mueres Del asco Cherry Que si 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 Sextai Total Lens 204 200 Ojo Que eres más rápido Que yo El no No ha Dinamag Finalizado Todavía Terremoto Resistente Ojo Ojo Que ahora Se viene Lo interesante 36 Ojo Puedo hacer Algo más Ojo A tomar por curvo Me va a dar Muchísimos problemas El sharing Estoy viendo Que va a ser El pokémon Que me va a ganar Estoy viendo Que el sharing Va a ser Un problema Problemático Yo soy más rápido Solo espero Que sea Lo suficientemente Rápido Terremoto Ojo Un poquito Da igual Hijo de perra Hijo de perra Y Dinamaximiza Para el daño Un puto cobarde Es un puto cobarde Vale Es un cobarde Es un cobarde ¿Cuánto le he quitado? Es un cobarde ¿Vale? A Dinamaximizado Cuando ha visto Que no me iba a ganar Y poder solar Figa drain Voy a dinamaximiza Figa drain Hijo Ah Clorofila Hijo de perra Me va a ganar El puto sharing Ataca el primero Por el sol Quitamos el poder De esto Si no es por una cosa Es por otra Ojo Ojo que me va a ganar Ojo que me va a ganar Hijo de puta 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 ¿Os gusta Mi cojín De esto? Hijo de puta Me voy a quedar calvo Tío Tito asco Tito asco Me voy a quedar calvo No quiero quedarme calvo Dad patreon Para donar dinero Ayudar Para que no me quede calvo Vamos a seguir Echando combates Llegamos 45 minutos Podemos estar Una horita Dos horitas Ya veremos Vamos a cambiar La música Esta Esta Ojo eh Vale Dinamax Aggron Vale Los dos tenemos De perder Tengo Ojo eh Corsola Cursola chaval Es un coral muerto Nikes Esto solo fue la velocidad Hijo de puta Tío Tío ¿Por qué me falla tanto Esta mierda? Trenza Galvántula Aquí estás Galvántula Tío Me sale Te vienes Se viene Este cubete Por si acaso Trampa roca Muy bien Ojo compuesto Ojo compuesto Una cosa por la otra Ojo Pin cuchín Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Campo eléctrico Mientras no tenga eso Ojo Vea Es 60 Me parece Perfecto Bookbacks 143 Y esto es 130 Entre dos Esto es más Esto es más Porque antes Le he quitado Control quitado Control quitado 41 con Backpack Con Thunder 35 Muere 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 Sí Están Las post-tóxicas Pero tengo Lagron Tío Tengo Lagron Thunder La velocidad Ha bajado Sí Se cobrará Vida Pero Voy Por Paralizado Sí Señor ¿Cómo? ¿Cómo? Pues Bugs Vale Bájale Baja 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 Ojo Me mata Me mató Hijo de perra Se va a poner La miniatura Espero Si el sustituto Se ha vuelto Tóxito 5.6 100 Creo que hay Slash tipo 0 Vale Sustituto Paralízate Paralízate En algún momento Se tendrá que Paralizar Estrensa Toma ya Papu Toma ya Vale Ahora No tengo danza de espada No No tengo danza de espada No Cacán Forma ¿Para qué? Bum Voy a la sombra A tomar Por culo Tu casa Ya Lo suyo sería Que tuviera danza de espada Pero Que tóxico Está muy bien Tóxico Está muy 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 Vale Wishing Vale Muy bien Shadow Ball Llamar Ojo Ojo Que es más rápido Ojo Que es más rápido Ojo Que es más rápido Juego Pato Hijo Arima Play Si Hago combates Contra Gente que me ve Amigo Arima Play Tiene Me mata Me mata Me mata Vale Shinshin Intentamos Es que eres más rápido Que yo No Ya más nada Le quedan Es que le quedan Todavía cinco Yo no tengo un poco De agua Por aquí Es que me voy a envenenar No sé si merece La pena Envenenarse 135 152 152 No sé por qué saco este Tío Prediciendo un llamarada ¿No? ¿Perra con tres? No, no Bueno Estoy envenenado Es Ojo Hijo de perra Ahora sí Ahora sí Aguayé Por esta Mátalo Mátalo Y no murió Y no murió 233 Pacade Ojo 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 Que le hago Al Pacade ¿Qué tengo? Toxic Earth ¿No? Pues Y tú tienes Black Blue Pacade Pum A tonar por culo Venga Fuera Fuera aquí Pepe Vale ¿Me va a sacar Al Volcarona? No Al Jalucha Oh Tiene botas 235 Ojo 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 Speed Control Speed Control Esto tiene botas No Esto vuela Control de velocidad El 200 Yo he ganado Ahora me mata él Vale Close Combo Y baja Tiene Close Combo Puedo sacar a este Yo Qué guay 233 Me enveneno Papu Me envenené Psíquico Es lo único que puedo hacer ¿No? Es lo único Vale Ojo Vale 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 ¿Cuánto? Me he quitado 66 Vale Está a rango 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 Lo puedo debilitar Sí 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 Lo puedo debilitar Dice que sí Este tiene botas Tiene botas Porque si no No entiendo esto A ver Me la juego 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 A toque A toque Mira Me la he jugado Muchísimo A ver Calma Sí Dina Max Vale Dina Max Las cosas de los cobardes Cuando van a perder O pueden ganar de un golpe Lo van a hacer Son unos cobardes Todos Cobardes Cobardes Vamos a echar otro combate Vamos a echar otro combate Vale IndiDi Macho Contra Frostlass Pues mira ¿Qué quieres que te diga? Mystifier Triple Axel Dos y tres Venga A tu casa Ojo Solo en la mitad de la vida En el ataque especial No tengo nada Tipo Ojo En el cambio de diario No tengo nada Nada Pero nada Expanding force Es que me va a matar Es que me va a matar Vivo No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Se quema, se quemó, papu. Se ha quemado. Se ha quemado. Pues yo qué sé. Termoto. Llamarada. Llamarada. Seguramente lo cambie. ¿O no? Estamos contra Pelao Culiao. Pelao Culiao. Estás tu culiao. Eres un culiao. No sé lo que significa. Culiao. Estás culiao. A ver. Él ha activado el tiempo. Tiene 120 segundos para atacar. Luego son 90, ¿no? Sí, 90. Luego son 60. Ah, mira. Portal Cage. Y cayó. Usted cayó. Usted sí cayó. Toxapex. Un ataque tipo agua. Tengo asustino. World of Swords. Calyrex. Vale. Fuku Bunker. Drift Clean. 184. Yo creo que... Un Thunderbolt aquí viene bien. Si lo paralizas. Escaldar. Me quema. Vale. Ojo. Si lo paralizas. Sería la hecha. Aunque está en el campo psíquico. No se puede plantar, ¿verdad? Vale. 184. 184. 164. 102. Puedo hacerle un tóxico. Y ya está. Y aquí también puedo hacer un tóxico. Ojo. Si cambio un poco así. Le hago un tóxico y ya está. Y si le hago un tóxico. Ojo. Le puedo hacer un tóxico y se acabó. No, le voy a hacer un Thunderbolt. Ojo. Ojo. Ojo que ganamos por abandono porque le quedan 60 segundos. ¿Vale? Vamos a breos 90 segundos para que termine y ganemos. Me muero. 60 segundos. Ahora sí le quedan 60 segundos. ¿Vale? 60 segundos. 60 segundos. Ahora sí le quedan 60 segundos. No puedo ganar. 60 segundos. 60 segundos. 60 segundos. Ojo que me ha hecho tóxico. Hijo de perra. Ha hecho la misma jugada que yo. Comienza. Este es el tipo eléctrico. Me hace feo. He hecho. me ha hecho un ataque tipo Sander 90 y estrope quemada ostia que también tiene lo mismo stop intrantes un chaval, que puto cerdo me mata ay ha muerto este tiene buena sor glacial, toxapex, drift, oso, todos menos el calibre es débil al tipo eléctrico Mr. Fire, 608, 208, no es muy rápido Spanding Force, ahora si voy a hacer algo bueno Spanding Force, es el macho stop intrantes, ojo, ojo que aguanto ojo que aguanto un poquito vale, y se muere él es más rápido que yo no puedo aprovechar el to passe ojo que salgo escalar no geuengよし bueno bueno, bueno como estamos quema economics ahora voy a hacer algo es banelijk fukibunker Recuerda un poco de vida ¿Por cuánto me ha quitado el terremoto? 47 Me ha quitado 47 Si tiene restos Va a hacer terremoto ¿Vale? Inmune, porque vuelo, tal y cual 173, 191 Puedo hacer Strandsat, puedo hacer Thunderbolt o Shadowbolt Aquí estamos usando la cabeza A diferencia de los otros combates Donde los otros combates nos han dado palizas Anales, vaginales Si, las dos cosas existen De momento vamos Llegando a los Pokémon ¿Vale? Con el Flareum me tengo que cuidar Al Toxtapex Porque si no me mata Al Kalefex Hielo Aquí tenemos al Kalefex Hielo Por aquí está escondido Y menos mal que el Indy Aguantar con 1, por ciento 1,1,7 Del Stopping Trantum Pero pues nada Vale, claro Eso es porque tiene algo ¿No? Vale, yo ataco Prima Ojo, ojo Super Extensión Especial ¿Eh? Super Extensión Especial Vale, yo Vale, Tóxico Y Facade ¿No? Fatal Especial Sandero Strength Sap Strength Sap Vale, yo voy a bajar el ataque ¿Eh? Fair Bleach Vale, muy bien Venga, muy bien Muy bien Bien No sé si era la mejor opción Nido, güey Ojo, que Si me queda hacer algún ataque De tipo Vale Tienes Rayo Hielo, ¿no? No puedes más hacer esto Expanding Force Ah, es un 2% Es un 1,7 Vale Yo soy más rápido A ver si Si es suficiente Ojo Hijo de puta Dinamax, tío Que cerdo, tío ¿Veis? Los cobardes Solo usan el Dinamax Para eso Vale, es 176 176 Yo tengo En el Fuke Bunker 81 Este es 102 ¿No sé? Puedo hacer Dinamax Real Oh Ah, mira Que bien se ve El Kalefex A esos power, tío Para ganar Mad Quaid Se sube la defensa especial Pero vamos Ya está Combate ha ganado Hemos llegado El combate El combate Hoy me quiero acostar temprano ¿Vale? Si te parece bien Me gustaría jugar Contra ti En stream Te pongo en spa Sí, claro Amigo O amiga Arimaplay Mira Te voy a pasar una cosa ¿Vale? A ver si me dejas Y quiero poner la cámara ¿Vale? Te quiero pasar una cosa A mi amiga Inscriptora Seguidora Lo que sea ¿Vale? Eh Varios A ver A ver A ver A ver A ver A ver Puedes seguirme en mi canal de YouTube. Es curioso porque llevamos... A ver si me dejas un segundete. Llevamos... Llevo como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llevo como más de 6 días seguidos haciendo directo de Pokémon Espada a Pokémon Escudo. Terminando, o sea, completando la Pokérez de la Isla de la Armadura. Pero como no tengo el... Pero como no tengo ni... Pero como no se puede conseguir el Polito. Que le deja un Poliwist, la Roca del Rey y lo intercambie. Polito y Blis... Polito sale en el húmedo frescor con lluvia. Y Blis sale con niebla con un 2%, el Polito con 100%. Y luego está el Skelet, el Dragón Veneno, ¿vale? Que la Ulten es Dragalde, el Dragón Veneno de la quinta generación. No, de la sexta generación. Que es exclusivo de Pokémon Escudo. Y yo no lo puedo conseguir porque es exclusivo de Escudo, entonces no puedo conseguirlo. Entonces... Y además, hoy he cenado tarde. He cenado a las 10 y media, bueno, he terminado de cenar a las 10 y media, a las 10 y 25. Y digo, voy a hacer un directo un poquito rápido y esto. Pero normalmente siempre estamos jugando a Pokémon Espada, Pokémon Escudo. Tenemos que completar la Pokérez de la Isla de la Armadura. Nos falta por capturar el Slowking, que es exclusivo en la jornada de la nieve. El Blissey, que es un Programistad. El Polito, que es por intercambio o aparece en el Humedad Frescor con Lluvia. Y Blissey aparece en el Humedad Frescor con 2% si hay niebla. Y me faltan 3 o 4 Pokémon, ¿vale? Me falta el Polito, el Blissey, el Skelet y la Bursión. Bueno, suscríbete, sígueme para cuando haga directo. Mañana seguramente haga directo de Pokémon Espada, Pokémon Escudo. Pero lo más importante es que me quiero afeitar primero para mañana. Y nada, sígueme. Si te gusta el canal, pues nada. Y claro. Más que combates contra visualizadores. Hago combates contra suscriptores y seguidores. Vamos a seguir, tras una breve explicación. Vale, estamos con... Mrr... 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 22, ¿vale? Se saca muchacha. Vamos a ponerle la Muxica. Vamos a... Ojo, el Ignosis, ¿eh? Ojo, el Ignosis maravilloso, ¿eh? Le voy a tirar un Tóxico. Porque... Tóxico... Tóxico y ruz, 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 ruz. Que no... Que se respira, pero vamos. Vale. Vale. Ojo. Ojo que hemos hecho lo bueno, ¿eh? Taun. Taun, no. ¿Hara qué? Que... Que... Yo soy más rápido que él. Tiene un ataque de mierda, ¿vale? Ya lo voy diciendo. Polplay. Tiene restos. A la larga, se quitará más vida de lo normal. Tengo respiro, no me importa. La carta está bien. Puede estorada. Con más llamas. Tum, 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 tum. Bueno, amigo, amiga, Arimaplay. Cuéntanos un poco de ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? ¿Qué te ha llevado a meterte en este directo de Pokémon en Twitch? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención, querido amigo o amiga visualizadora? Estoy por activar el tiempo, ¿vale? No. 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 en el mundo, victorio o no, torpo, torpo, ataques de hielo, a mi me va a hacer un ataque de hielo por favor, este es el rock, no se si se volverá, pueden sacarme el charizard perfectamente o el bliszy, yo creo que las trampas rocas a la larga es mejor, no, os imaginarais que tuviera dos habilidades en el tórcol, sequía y clorofina, sería brutal, brutal Klawitzer 151, el es más rápido obviamente, Dutrio, pikachu, mandybas, save a light, toxico, willowish, recover mandybas, no, me va a requerir agua quizás, utur, ida y vuelta, ojo, ojo, cerdo eh, cerdo sacara al bliszy, un bliszy taun, vale, mentos y mi, puerto me quita, 26, no, russ ahora se, ahora se, ahora se, se viene el tóxico, amigos, ahora se viene el tóxico ah, mira papu, el tóxico va para ti, vale, L, 126 a 178, vale L, 126 a 178, vale, el es más rápido, mira, me parece perfecto, vale, el, va, de acuerdo, rayos solar, rayos solar, rayos solar, no, el es más rápido, si lo cambia, yo voy a hacer rayos solar estos, estos turnos, no voy a cambiar, voy a hacer rayos solar, que lo quiere cambiar, que lo cambio, a ver que la guicheo, me mata, vale, muy bien, rayos solar, a tomar por culo, te mueres, no te mueres, cuánto, cuánto me ha quitado, un 42, un 42, un cierto, bueno, me mata, me mata, vale, a tomar por culo, hemos muerto, no, Mr. Mike, ah, eh, ostia, pero lo podía haber, ah, lo podía haber quitado, mandibás, un tóxico rico que se puede comer aquí la gente, el como, el como, oh, ojo, que esto puede tener bulletproof, eh, a ver, vamos a probar, vamos a, vamos a probar, se que tiene el antibalas que le protege de bomba lodo, bomba germen, y todo eso, pero de tóxico, tío, el overcoat puede ser, no, a ver, a ver, Handling's Game, que sube el ataque, ojo, envenenado, a tomar por culo, lo que más tiene que es que me va a quitar, es esto, tío, Bruce? es que, claro, me interesa, voy a sacar al, clanking, es que, es, es otro tipo de dragón, ¿verdad? me la juego, chaval, me la juego con el cerebro, ¿qué? si, quit 187 contra 244 209, el pikka el este y este 287 287 222 ¿Surf? No. Es tipo dragón y por lucha, por fomba, un momento de terreno, no, no. Tengo que sacar el marchado, el marchado es la mejor opción. No, porque puede cambiar al chanshi. Que cambie al chanshi. No, clangins, clangins, es que tampoco, es que en verdad le puedo atacar con lo que yo quiera, porque está a menos dos, ¿no? A menos dos de la defensa. Voy a ver el YouTube, a ver si alguien se ha suscrito a YouTube. No, 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 no. Hostia que mierda. Oooooooohh, sí tu, sí tu. Espérate a chef, ya está, a mal por... Vale, me quito 40. Y me quito vida a rayo hielo, ojo. Vale, ojo, ¿cuánto me quito? ¿Cuánto le he quitado con el espérate a chef? 45 Yo sé que pierdo un poquito de vida Un 10% Y ahora me quedaría para otro Me quedaría incluso para otro 222 Me mata, ¿no? El Pikachu Este con tóxico 241 El Pikachu quizás 211 Contra 277 Otra final Podría Podría El Pikachu con la ferrea Sur Para Slash No se llama Si no Este Ojo El pefeo que coja Es que esto es por staff Pero se hace daño a sí mismo Leaking ball Leaking roll Leaking roll Leaking roll Leaking ball 109 109 109 Esto tiene que ser suficiente, ¿vale? Terremoto, hijo de puta Mátalo, tío Mátalo, tío Mátalo Madre mía, tío Si me saca cualquiera de los dos 141 Un Voltaque Voltaque Ah, no Voltaque no, tío Voltaque 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 Tiene restos Voltaque 120 de potencia A tomar por culo Bueno, Pikachu Lo has hecho muy bien Te has cargado al Charistar Te has cargado Oh, que le queda otra opción Vale, vale Ductrio Vale, Ductrio Quedamos dos contra dos ¿De acuerdo? El Comod Está intoxicado Es tipo lucha Es tipo dragón Crankinskate Esto es por esta Terremoto Mátalo, tío Mátalo Crankinskate Violación a Nath Vale Ya me baja la defensa Se baja la defensa Ojo que soy choice ban Al siguiente Hago un lab digi Me transformo en Un Super Mega Saiyan Un Super Saiyan Un Super Saiyan Y ya está Ya está Ya está Ojo Cuatro minutos para la voz En España Vamos a cambiar la música ¿No? Me tengo Uy, perdón Me tengo que descargar Otra Más música Otra Me tengo Un segundo Me tengo que descargar La más música Vale Vale 170 Esto Puede fallar Es de tipo Planta Dragón Lo resiste Pero me subo La cresta Ojo Vale Baja la defensa Baja la velocidad Un stall Vale Vale Omaf Obreglo Hijo de puta Hombre Hola Yo 0 5 0 6 0 7 ¿Cómo estás amigo? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás? Bro ¿Qué te cuentas? Hemos perdido ¿Vale? Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido el combate Estaba ganado Hijo de puta Le odio Le odio con toda mi fuerza Vamos a echar un último combate Antes de las 12 ¿Puede ser? Ese no es un puto Inglaterra Ojo Uno de mis Pokémon favoritos A ver Drenadoras Tío, ordenadoras Udur Muy bien Tío, muy bien Sácame algo De tipo fuego Cosas así Sácame algo Ah, sácame algo Que te pueda Oh, que te Oh, no No Ah, vale No tiene una Word 142 Ah, 178 Slit Power Lo va a cambiar, ¿verdad? Para quitarle la ordenadora Y cuando lo cambia Estás Ojo El barco Es tu pala Tum 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 Vale Ojo Predecible el turno Ojo Y envenenado Papu Envenenado Y Esperate Sí Drenadoras 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 Ya no tiene Compensación Es multizcal Trenadoras Drenadoras Sí, 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 sí Esto es Noventa Vale Ojo Puño fuego Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Papu Vale Pierde Seis Y luego Envenenamiento Muy bien, ¿no? Mira Me he cargado Uno Y este está Dormido Este está Limpio Ese tiene Gigamax, ¿sí? Tiene... ¿verdad que es de Leftover? Crayonal, 235 a 168. Obviamente, hay que cambiar. Sustituto, Disolve, Protect, Letitización, Genesad no, Rampano, Bichard. Bichard puede ser... bueno... Salazle. Tocontorcito... Bichard. Salazle... sí, Salazle. ¡Oh, mira Papu! Porque al visual hay que subirle el ataque. Sustituto... Sustituto, porque se va a oler... Se huele un lanzallamas, ¿verdad? Sustituto... ¡Oh, mira! Sustituto, ¿vale? Ahora sería... lo suyo sería... Tiene Black Blue, ¿un Protect? ¿No? No, 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 no. Es... me cago en la puta. A ver... Secret Fan, vale. Es... tóxico. Se le envenena. Soy más rápido que él. Secret Fan, ¿vale? Me ha despertado el Sustituto. Tornillos Psíquicos. ¡Ojo, eh! ¡Protect! Tornillos Psíquicos. Sí, 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 sí. ¡Uzieh! Tornillos Psíquicos en el momento en el que haga contacto... Un segundo, que no me fío. 228... Ah, 245... Son más rapides, ¿por qué? En el momento en el que pueda darle un ataque, al siguiente turno le ataco. Se ha rendido, se ha rendido Se ha rendido Porque no puede ganarme, chaval No puede ganarme Era tóxico En el próximo turno En el próximo turno era protección Perdía bastante vida Lo siguiente El próximo daño Lo pone aquí Me señaló con el de hoy Pero no podéis Donde pone item Que pone life or Y luego pone posible ability Zou, clavio, HP 44% Tóxico y next up Eso En el próximo turno le quitaba 25% Me podría aventurar con un lanzallamas 90 1,5 de stab Entre 2 De que es poco efectivo Pero hemos ganado, hemos ganado Hemos ganado Una victoria es una victoria Ojo, son las 12 Vamos a echar otro combate Llegamos una hora de 25 26 minuti Una hora de pico A lo mejor me da Me da la pena Y me ha feito ahora por la noche Vamos a echar otro combate Contra el Pachi 99 Nuestro amigo Pachi Shift Yard Y Iron Head 253 Tengo 2 lot 261 Shift Yard El es más rápido Vale Pero si es un ultrafogón más rápido Juntos Con Conductrio Y Gengar Y Yorta 390 Iron Head Ojo Mutsu 45 Stamina Ojo Vale Pues Shift Yard Vale 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 A ver Yo creo que Hazle retroceder Por favor Hazle retroceder Hazle retroceder GnS Por favor Le he quedado 45 Ha subido La defensa Un nivel Pero yo Ale Retroceder 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 Oh si señor Vale Me va a hacer terremoto ¿No? Me va a hacer terremoto Articuno Vuela Y es más rápido Deja Deja Lucha Vuela Articuno Que Ojo El articuno Te cagaba La mirada congeladora Es lo que yo veo ahí Competitir Y votar 34% Avalancha ¿No? No me voy a hacer avalancha Y voy a tomar mucho por culo Es que ¿Cuánto le quito? 34% ¿No? 35% Esto ¿Cuánto? 75% ¿Verdad? Esto quita más Persia Ojo El Persia 46% ¿Por qué? Porque el resto es más rápido que yo Doble H Hijo de Satan Hijo de puta A ver Lypar 224 Lypar 237 Puede tener Encore Copycat No cop Cobalion ¿No? Me la voy a jugar Tío A un Estel Rock A un A un Tramparrocas Estel es Estel es como robar ¿No? Ojo Mira ¿Qué? ¿Predece un ataque de tipo Eléctrico? Knock off Eso es Eso es para lo siguiente Derenme Tóxico Tóxico de reciclaje Tóxico de reciclaje Nitrocarga Quiere ser más rápido Vale Eh Protect ¿No? No Tóxico 228 A lo mejor Él ya es más rápido ¿No? Chikpok Le hacemos un tóxico Protección Reciclaje Protección Reciclaje Protección Reciclaje Protección Tóxico Te vas a tomar por culo Ojo Cómo son Cómo son los cobardes ¿Vale? Que cuando están perdidos Usan Usan esto ¿Eh? Hacen speed La lucha Es débil No voy a hacer nada Salgo pájaro osado Este Aerohackal Ya está Resistente Segundo turno El siguiente Es el ¿No? Y tú que tienes Amigo Vale Un bolso y Aerohackal Bueno Aerohackal Ya está Aerohackal Pum Tum 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 Pues nada Tío Copycat A ver Desarme A confiar en el No 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 Eres más rápido A tomar Por culo A tomar Por culo Por culo Te Vas A tomar Por culo Tu Por caranto Es una cerdo de mierda ¿Cuál es el otro pokémon que me queda? Riqui Liqui chaval Y poco más rápido que hay en el mundo Y Y encima le toca un pokémon bueno eh Eres más rápido que yo A lo mejor Lo mato tío A lo mejor Explosión que me cuentas chaval Hijo de puta Que buena Que buena Vamos a hacer otro combate Yo no me voy hasta que Hasta que si gane Yo no me voy hasta que gane Amundus Contra Shedimo Tengo algo para envenenar No No lo puedo envenenar Así que lo voy a quemar No lo puedo ni envenenar Ni dormir Me voy hasta que se lo va a quemar Y ya esta Dishar No coja 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 Mp 2780 Cure en Black Gudur Fushinball Y no le quita nada, desarme La bota Outrate A tomar por culo Puño de maje Que cura toda la vida Hijo de puta Es que estoy jugando mal Estoy jugando mal Estoy jugando muy mal Estoy jugando mal Estoy jugando mal No, ahora saca A la Mungus y ya esta Vale Que tienes tu Cerdo de mierda Tienes bombado El cerdo Tiene Tóxico Me va a hacer tóxico Que lo sepáis Galvantula Ojo Galvantula Cerro 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 de mierda Tio Me ha matado a Shedin Ya Me ha matado a Pokémon A mis Pokémon No tengo un Primero Trenadoras Trenadoras Se lo leerá Se lo leerá Las Trenadoras Trenadoras Pulswitch Se agarrará la Mungus No va a sacar a Gurdur que es tipo lucha Y me revienta Con un tapuño Ah No es nada Ojo 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 Se la jugado No se si lo que se la haya jugado Es tipo Muy bien amigo, ya tengo la drenadora, ya tengo la drenadora, no quiero más, hijo de sotam. Bueno, pasa nada, va a prendería, ¿no? Básicamente está para meter las pantallas Gurdur, ¿vale? Drenadoras, Bullcat, ojo, eh, Bullcat, va, es muy bien, pero la verdad te las come, encima que ese tiene, mira, 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 vente conmigo, ¿qué tiene? ¿Qué objeto tiene? Este muere, Calvántula, tiene el Bullbugs, este tío sabe jugar, yo soy muy lento, ¿vale? Me mata, me mató hijo de perra, tataan, sotam, 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 venga, trenadoras, cambia quien cambia este tío, ¿vale? Venga, ahora, va a cambiar, ¿no?, al Bullbugs, ah, al tente, interesante, me da igual al tente, me meto el ternador a partir también, crítico y confundido, tío, ¿en serio? ¿en serio? No se puede tener más mala suerte en la vida, eh, ¿cuál es mi otro Pokémon? Un Policot, le puedo meter, le puedo meter el tóxico, de laverno, esto va a haber confundido, ¿en serio, tío? Vendaval que tiene 100% de... de intoxicar, o sea, de... Calvántula... 335, 626... El Vendaval que tiene, a ver, lo voy a buscar, a ver... Vendaval... Vendaval... Pokémon... La potencia se reduce a 110, con... ...con... ...caso daño, tiene 30% de confundida... Mentira, a mí me ha confundido a las dos veces. A mí me ha confundido las dos veces que lo ha hecho. A dos veces que... A dos veces que... A dos veces que... ...hijos de puta, tío... ...hoy están todos. Venga, matame ya, tío, matame ya. Ojo, mira, mira, mira. Ya está. Otro combate, tío. Ese no lo habéis visto porque es lamentable, lamentable. Lamentable, lamentable para la Play 5. Es lamentable. A ver, Emo Supremo, tío. Emo Supremo. Emo Supremo. . Voy a cambiar la música. Voy a hacer un de nada más. Tox y Spas. Ojo, de nada más. A este señor, ¿eh? Espera, a este señor. 222, 256. Me hará un bomba lodo. ¿Un bomba lodo? ¿Puede ser que me haga un bomba lodo? Señor, bomba lodo. Dragon Dance. Dragon Dance. Es fantasma. Tierra. 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 Vean, él me hace hace. 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 Y me hace hace. La tengo. Roskid, 150. Por 1,5. Me va a hacer terremoto, ¿no? ¿Cuándo es spirit? ¿Cuándo es spirit? Un día tengo que poner un contador, tío De las veces que gano y pierdo Le quito 24 Le quito 24 Y antes le quité Tornados vuelan Vale, ese se devuelve un terremoto Puedes tóxicas, ojo A knock off, ¿no? A todo esto no desarme Bueno, ¿puedo subirme el ataque? ¿Knock off? No, espérate Knock off No, 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 no Ojo del knock off, ¿no? Super power Y ahí la predí, tío No, no, no No me la puedo jugar, tío No me la puedo jugar No me la puedo jugar porque el vendaval es Este es vendaval, tío Coloca vendaval, tío Vale Eh, es... Dragon Dance Y al que me saque... El Gengar no lo va a sacar Rosco, hijo de puta Vale, se ha bajado al lado Vale Yo me he subido un poco eso Aguanta... No, perro de mierda Mierda, puto Tengo que hacer... Tengo que hacer... Es que mientras hice otro... He perdido, ¿vale? He perdido He perdido... He perdido, ¿vale? ¿De acuerdo? Que sepáis que he perdido Me escribo la, ¿vale? Me escribo la... Me sacará el Gengar, ¿vale? Me sacará el Gengar Big Power Vale Ah, coño Puto, serio Pone Dale, tío Puto Aquí A ver, venga Y la... No suena... La música La música, no sé Coño Que me diga Con la mierda esta El... El... El la me dio primero Sí, sí, pero... Me ha quitado un poquito Me ha quitado un poquito Ahora sí, ¿no? Perro Puto perro No sé Este combate está perdido, ¿vale? Yo ya sé que el combate está perdido Terremoto, tío Es lo único que se me ocurre Un terremoto, tío Alcremí Vale, no, no, tío, no Mira, voy a perder, ¿vale? Voy a perder entonces a tu hijo de puta, tío No ¿Esto qué es? Venga, me da igual a tomar por culo Y Max Flux Soy más, ahora soy más rápido, ¿eh? Tengo 200... Ah, no, en defensa especial Vale, se queda curar el cerdo de mierda, ¿eh? Dos en... en... en la velocidad El Emo Supremo, tío Emo Supremo, ¿eh? 211 Me va a ganar, ¿vale? Me va a ganar de sobra, tío El Palkia, ¿vale? Compresión Ay, Dios, con presión La presión que tengo por ganar, ¿eh? Me voy a cagar en la puta, ¿eh? Me voy a cagar en la puta Ahora le da, tío Ahora le da Ahora le da Ahora le da Pero le tiene que dar a este... Mira, estos dos... Con... con Hidrobomba, ¿vale? Entonces le tengo que tirar de llamar a dar Bueno, estos tres con Hidrobomba Contra todos, llamar a dar Y venga, y venga, y venga Un ataque por Staff, ¿vale? Eres más rápido, sí, lo sé Pero... no sé, tengo la esperanza de que... Se lo poma, tío, de que se ponga el puto también De mierda Es un guay, sí, bueno Pero le tengo... ¿Para tomarme por culo, hijo de tierra? Vale... 200 son... Es que este es más rápido, chaval Puto Que lo pune Envenenado... Fakade, ¿no? Fakade, Fakade ¿Tú qué tienes? Fakade Fakade A tomar culo Fakade Pam, 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 pam Uno de otra dedo Repelido, ¿no? Me ha quitado un 34 No, no puedo ganar, no, no puedo ganar, ¿vale? No puedo ganar Otro combate Vamos a echar otro combate Contra valen 22 tigres, joder, ¿en serio? Me tocó un malo tigre, malo tigre, malo tigre Por lich, tío El ataque que tengas o tomar por cuba Y por roca Tierra Reflect Sword Dance Tengo el Raichu, tío Me la pega Knock off Te quito las botas Muy bien, tengo Sash Cuidate attack 21 Nanananananananana Es 157 157 157 157 157 Paralízalo No hace nada bien Tigo, es que un fantasma Mátalo tío, mátalo No, tío Mátalo tío, mátalo No, tío No, tío, mátalo Ah, respiro Lo habría matado Lo habría matado Y lo sabes Tío 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 Elles Ataca Llegría Tío Y Tío 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 30 157 Siempre esta muerto, entonces debia de hacer, ahora como esta, 258, ah que se ha ido, ha abandonado la partida, tiene 30 segundos para, se ha ido, vosotros no lo veis, pero pone Braly 92, ojo como yo eh, Braly 92 eh, es mi alma gemela tio, disconecte, un hasard minute, tu reconecte, eh, hasard 30 seconds, tu reconecte, 20 seconds, si 15, 5, 4, 3, 2, 1, hemos ganado Vale, y con esta victoria, yo me despido, y voy a ver, y me voy a dejar otra vez esto, porque es normal que no sueñe la música, vale Muchas gracias, y nos vemos en el próximo video, adiós